Hola amigos viajeros miren dónde me encuentro... ...en Chiapas de Corzo, un pueblo mágico muy especial... ...que además es más especial porque ese es el punto de partida... ...para ir al cañón del sumidero que yo sé que tú quieres conocer. Así que vamos con el video. Hola amigos otra mañana en Chiapas. Estoy en Tuscla, quedando en Tuscla pero ahora me voy a Chiapas de Corzo... ...un pueblo mágico muy especial en el estado de Chiapas... ...porque fue la primera ciudad fundada. Así que esto puede estar muy interesante. Voy a tomar un taxi. ¿Cuánto tiempo es? 25 minutos. 25 minutos. Amigos ya me encuentro en Chiapas de Corzo en su plazo central. Acaban de sonar las campanadas del reloj colonial hecho de ladrillo... ...al igual que la fuente colonial detrás de mí. Probablemente el lugar más típico de Chiapas de Corzo... ...porque si ponen Chiapas de Corzo en internet lo primero que van a ver... ...probablemente va a ser esta fuente donde todos vienen a tomarse la típica foto. Yo voy a recorrer esta plaza y voy a seguir mostrándoles cosas... ...para ver y hacer en esta ciudad muy bonita. Es un pueblo mágico así que ¡vamos! En 1528 esta fue la primera ciudad fundada por los españoles... ...en lo que hoy es el estado de Chiapas. La llamaron Chiapa de Indios por siglos... ...y luego fue rebautizada como Chiapa de Corzo... ...en honor al político chiapacorseño Ángel Albino Corzo. Otro personaje ilustre de esta ciudad que también tiene una estatua... ...es Seferino Nandayapa, el mayor exponente mexicano de la marimba. Pero los dos íconos de esta plaza... ...son esta glorieta de 1562 que la llaman pila o corona... ...por la forma que tiene y la torre de reloj... ...construida en el mismo estilo que la hermosa corona. Y una de las cosas beneficiosas de venir temprano... ...porque son 8 y media más o menos... ...es que no vas a encontrar mucha gente... ...los turistas empiezan a llegar más tarde especialmente con los tours... ...así que si vienes por tu cuenta más temprano... ...vas a poder tener esto probablemente para ti sólo así como yo. Es 20 de enero y en estos días se debería estar celebrando la fiesta grande... ...o fiesta de enero de Chiapas de Corzo. Probablemente la mayor celebración en el estado de Chiapas. En el vídeo anterior de Tusclas Gutiérrez... ...te mostré el baile de los parachicos y chiapanecas... ...quienes bailan en las calles año tras año durante la gran celebración... ...que en este 2021 se canceló debido a la pandemia. Es muy triste que no podemos bailar... ...esperamos todo un año para sacar el traje y pues esta vez no hay algarabía. Ella es su hija. Ella es mi hija. Y como no hubo fiesta, la foto del recuerdo. La foto del recuerdo. Dios nos preste vida para bailar el próximo año. Más tarde voy a regresar a la plaza para ver los comerciantes cuando estén... ...porque recién se están acomodando pero voy a desayunar ahora al mercado. La comida tradicional de Chiapas de Corzo. Dentro del mercado encontrarás fondas para comer... ...pero lo más típico de Chiapas de Corzo lo encontrarás afuera... ...justo antes de la entrada. Es la comida tradicional de Chiapas de Corzo. El cochito horneado es uno de los platos más típicos. Lo preparamos en casa. Es horneado en horno de barro. Quemamos la leña para poder hornearlo. Y también está la pepita con tazajo. Esto es y se sirve con carnita de res. La carne es deshidratada y la salsa que la acompaña... ...es a base de semillas de calabaza. Yo me decidí por este plato. Con el caldito de la carne que cocemos hacemos la semilla de calabaza. Molemos la semilla y la dejamos caer en el caldito. Y lleva un pedacito de achiote para que no salga verde. Si no nos queda verde. Entonces le damos un poquito de achiote para el color. Y eso es todo. Calienta y se sirve con la carnita que le había dicho. Y ahorita lo va a probar, está muy rico. Ya me dieron la comida, se ve muy rica. Es un pocito con la carne y por supuesto tortillas. Ahí está. Qué rica estaba la comida. Me encantó, me lo acabé todo. A unos pasos del mercado se encuentra... ...el templo de Santo Domingo de Guzmán. La iglesia más importante de la ciudad. También conocida como la iglesia grande. Aquí hubo un convento donde actualmente opera... ...un centro cultural y museo. Pero debido a la pandemia se mantiene cerrado. Al igual que todas las iglesias de la ciudad. Desafortunadamente la iglesia está cerrada. Y hay unos perros haciendo guardia. Se ven que son buenos. Pero si hay una capilla al lado que está abierta... ...y están celebrando un santo. Así que estaba adornado de una forma espectacular. Era el día de San Sebastián Mártir. Un día importante en la fiesta grande o feria de enero. Sorprende cómo este santo estaba acompañado de flores... ...y ofrendas que llevan los feligreses. Muy cerca del templo de Santo Domingo llegas al muelle... ...desde donde puedes observar el río Grijalva. Este es el río que te lleva el popular Cañón del Sumidero. Probablemente el atractivo natural más popular de Chiapas. El cual visitaré más tarde. Por ahora sigamos recorriendo la ciudad. Ahora estoy yendo a la iglesia del Calvario. Está un poquito lejos, pero pues me gusta caminar. Pero así hace calor. ¡Vuelate Lugo! La iglesia está en renovaciones... ...pero voy a volar el drone para verla desde el cielo. Durante el terremoto que azotó el sur de México en 2017... ...esta iglesia sufrió muchos daños. Ahora toca ir de subida para llegar al ex templo de San Sebastián. Una iglesia que ha quedado en ruinas. Qué cansada estuvo la subida. Ojalá que valga mucho la pena este templo. Muy lindo. Pero yo dije que estaba en ruinas... ...porque cuando busqué fotos en internet... ...se encontraba en ruinas... ...pero resulta que lo refaccionaron en el 2017... ...por eso se encuentra rehabilitado. No se puede entrar a la iglesia... ...pero me gustaba más cuando estaba en ruinas. Se veía espectacular. Ahora como que lo han sellado con yeso y cemento... ...y no se ve igual. Pero igual bueno venir aquí. Ahora vamos a los portales alrededor de la Plaza de Armas. Aquí se concentran muchos comerciantes... ...donde resalta la venta de artesanías y de dulces típicos. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo aquí usted? 20 años. La mayoría de vendedores tiene décadas aquí. Este también es un buen lugar... ...para encontrar el típico pozol. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo pozol usted? 18 años. ¿Y qué lleva? Maíz, cacao, canela... ...sortilla dorada... ...que está encocido, agua y llena. Es una bebida muy rica y muy mercante... ...y le alimenta perfectamente el agua. Y está hecha con agua también. Hay algunos que lo hacen con leche... ...pero esto no tiene leche. Sí, está rico. Se siente el cacao, el maíz... ...aunque me gustaría probarlo con leche. Me gusta leche de lo que es más cremosito. Señorita, ¿qué están haciendo? ¿Están incentivando a que la gente se ponga la máscara? Así que la gente tenga mucho cuidado... ...para prevenir el COVID... ...y sobre todo que se informen acerca de los señalamientos. De vuelta a la plaza este guía me convenció... ...de tomar el tour al cañón del sumidero... ...y me mostró un detalle curioso de este árbol... ...conocido como pochota. La ceiba tiene una forma de un venado... ...y una trompa de un elefante por la naturaleza. ¿Notas la forma del elefante en la base? A ver si ves el venado más arriba. Aquí colgaron a alguien creo, ¿no? Sí, un presidente. Porque vieron a una niña hace años. Hay muchas leyendas alrededor de este árbol milenario... ...que ha estado aquí desde antes de la llegada de los españoles. Ahora sí para el cañón del sumidero. Un boleto señorita. Ya tenía planeado visitar el cañón del sumidero otro día... ...pero al enterarme que por la pandemia había limitaciones... ...cambié mis planes. Me compré un sombrero para estar en el sol... ...vamos a estar dos horas y tanto. Voy a empezar a probar las cosas que compré. Este si no me equivoco es el suspiro. Les recomiendo que cuando compren dulce... ...les pidan así un surtido para que puedan probar bastantes cosas. Prácticamente esto va a ser mi almuerzo. Qué bueno que me decidí por hacerlo hoy... ...porque los miradores de arriba están cerrados. Entonces hacer el tour no valdría la pena. Ya que estoy aquí aprovecho y hago el paseo por el cañón... ...pero desde el nivel del agua. Ya empezó el recorrido... ...más o menos dos horas frente me dijeron. Uno de los atractivos más importantes de Chiapas. Probablemente el más popular. Así que a ver qué tal. Y como puedes ver está permitido traer bebidas. Muchos llegan con hieleras llenas. Especialmente de cerveza. A esta parte se le conoce como la entrada del cañón. Justo por donde pasa el puente Belisario Domínguez. Aquí se empieza a notar la elevación de los cerros. Los muros rocosos se elevan hasta los 1300 metros. Un paisaje asombroso desde nuestro bote en el río Grijalva. Una de las cosas más emocionantes de este recorrido... ...es ver los animales que hay en el camino. Ya hemos visto un iguán, hemos visto un búho... ...y un cocodrilo pequeño. Hemos pasado cerquita. Esperemos ver más. Se le conoce como cocodrilo de río o lagarto real. En el camino seguimos viendo a más cocodrilos. Verlos a pocos metros es otra sensación. Estamos viendo en estos momentos una imagen... ...que se encuentra en el escudo de Chiapas. Esa es exactamente la imagen que en la época de la colonia... ...que se usó en el escudo de armas de San Cristóbal de las Casas. Y que actualmente representa a todo el estado de Chiapas. Pasamos por una gruta donde descansa la imagen de la Virgen de Guadalupe... ...que cada año es sacada para su celebración en diciembre. Aquí había una gran concentración de nuestros desperdicios. Una imagen que nos debe hacer reflexionar. Más adelante esta formación natural conocida como el pino... ...o árbol de navidad por su forma. Un recorrido de 35 kilómetros aproximadamente. Y este ya es el final del recorrido de la central hidroeléctrica. Se le conoce como presa Chicoacén o presa Manuel Moreno Torres. Se inauguró en 1980 y es uno de los principales generadores de energía eléctrica en México. Es gracias a esta represa que podemos hacer este recorrido en el río Grijalva. Antes de su construcción la corriente lo hacía muy difícil. Aquí también encontrarás tiendas flotantes. Super convenientes. Ahora tenemos que empezar. Ahora directo a donde empezamos. Ya llegamos al final. Si vienes por tu cuenta a Chiapa de Corzo te recomiendo mucho hacer este recorrido. Ya dio hambre así que a ver dónde como. Hola. Llegué al restaurante El Campanario. Como muchos restaurantes en pandemia la carta es digital y la accedes con el código QR. Los totopos y la salsa de cortesía sabrosos. He pedido una naranjada. Está rica. He ordenado unas enchiladas chiapanecas para almorzar o cenar. Es como que entre los dos porque almorcé dulces. Así que a ver qué tal. Las enchiladas chiapanecas están llenas de pollo. Y bañadas en una salsa a base de arroz triturado y chiles. Lo que más me gustó fue la salsa verde con los totopos. Qué rica estaba esa salsa wow. La naranjada también estaba rica. Las enchiladas chiapanecas estaban ricas pero no son mis favoritas claro. Espesas porque son a base de arroz. Pero estaban bien, estaban bien. Como el sol ya se estaba ocultando los vendedores de Antiojitos empezaban a tomar la plaza de armas. Pero yo fui en busca de un raspado que se creó aquí y es muy conocido. El raspado de plátano. Y la mezcla la vienen preparada desde 1965. El hielo raspado es bañado en una crema de leche a base de vainilla y plátano. Lo encontrarás en muchas tiendas alrededor de la plaza pero ese es el punto original donde se creó. Vamos a probar el raspado tan tradicional. A ver... Está bueno, está rico, me gustó. Me dice que los postres con plátano no me gustan tanto tanto. Iba a ver si me regreso en taxi pero voy a buscar un colectivo para que vean la opción de ir en transporte público. Voy a ver dónde se toma. Pero Chiapas... O más en Chiapas de Corzo ha sido espectacular, me ha gustado mucho. Los colectivos se toman alrededor de la plaza e ir hasta Tuscla te cuesta 16 pesos. La van tiene varias paradas pero yo me bajé en 5 de mayo. Y pues tiene más paradas así que pregúntale de repente hay una parada más cerca donde te estás quedando. Pero bueno, visitar Chiapas de Corzo fue espectacular. Espero regresar también para hacer el cañón de sumidero después de la pandemia. Para hacer el tour completo con los miradores desde arriba. Pero ha sido una experiencia muy bonita y pues se viene más de Chiapas así que te veo en el próximo video. Chao.